Es mi primera experiencia acá en el interior del país, y qué más lindo la provincia de Chaco. Que lo poco que he recorrido me está encantando, su naturaleza, su gente, su hospitalidad, y bueno, y aquí estamos, como federales, como me expresé en el discurso, para hacerles útiles a la sociedad. Ya saben, están las puertas abiertas, así que cualquier cosa que necesiten, cualquier inquietud, quien les habla, o cualquiera de los integrantes de esta dependencia, los va a atender correctamente, los va a escuchar, los va a saber orientar, para eso estamos. Más allá de los festejos, bueno, seguramente con un delineamiento de trabajo, pensando también, por supuesto, en acompañar en lo que sea la demás policía. Seguro, seguro, como federales, también nos vemos comprometidos con la justicia ordinaria, en la provincial, y bueno, estamos para colaborar, somos policía, es una única familia, y tenemos que trabajar en equipo.